Y si mezclo vinagre con peróxido de hidrógeno, ¿hay algún peligro? Bien, por promover la prevención. Claro que los desinfectantes no se deben mezclar, especialmente aquellos a base de cloro, pues recordemos que son incompatibles con una cantidad considerable de sustancias. Pero, ¿qué peligro real le representa la mezcla vinagre-peróxido de hidrógeno? Como muchas fuentes lo divulgan, alertando sobre riesgo de explosión y la formación de una peligrosa sustancia llamada ácido peracético. En primer lugar, cabe anotar que la mezcla vinagre-peróxido de hidrógeno solo podría formar ácido peracético bajo condiciones especiales. Cantidades exactas de cada una de las sustancias, incluyendo ácido sulfúrico como catalizador, un tiempo adecuado de mezcla, agitación continua a ciertas revoluciones por minuto, control permanente de temperatura. Son tan solo algunos de los requerimientos de este proceso. Ahora, verifiquemos peligrosidad. Voy a recrear la mezcla entre vinagre con peróxido de hidrógeno disponible en casa. Y el resultado, ninguna evidencia de peligro. Una prueba más. Esta vez voy a mezclar vinagre, solución al 4% de ácido acético aproximadamente, con peróxido de hidrógeno, pero al 35% de pureza. Y finalmente, me voy a un caso extremo. Esta vez utilizando ácido acético glacial, es decir, al 99% de pureza, con peróxido de hidrógeno al 35%. Y esta vez el resultado, prácticamente el mismo. Sin evidencia de peligro alguno. Finalmente, dos noticias. La buena, la mezcla de vinagre peróxido de hidrógeno, no explota, no representa ningún peligro. Y la mala noticia, es que al mezclar dichas sustancias, lastimosamente no se forma ácido peracético. Un magnífico desinfectante considerado de alto nivel. Si sabes algo del ácido peracético, déjalo saber en los comentarios. Nos vemos.